¿Cómo están pandilla? Espero que muy 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 bien Ahí voy, traigo el gallo Claudio, apenas me di cuenta Bueno, me tardé como 6 horas para preparar este video pandilla Y apenas lo voy a empezar Tengo muy poquita carga en el celular, hay una pinche mosca asesina por ahí Y así que, primeramente quiero entregar unos premios pandilla Es a Black Aruto 1 y 1 MK A Mari Angel, menos 30 que? Menos 30, menos 57 A ver, Guido SD Y desocupado Ginto SD Un MK Ginto, G-I-N-T-O S-D-S Creo que es este de aquí, no? Ginto SDS, perfecto Le entrego su premio a millón de camas Y Yasha XP Este, Feneri Hernández, no estás Desocupado, un MK Desocupado Si eres tú, ¿verdad? Desocupado, desocupado ¿Listo? Pues bueno, son las únicas personas que están aquí, pandilla Así que Voy a seguir buscando a más Están entregados, desocupado Entregado, bueno, lo voy a borrar y ya Y está entregado el otro tipo, ¿quién era? Guido Perfecto, chicos Ya quedan pendientes para hoy en la noche o mañana Los tres que faltaron Ah, como chingan estas mamadas ¿Y cómo han estado, pandilla? Ay, güey Ya está Ah Se me va un poquito la iluminación Ya me di cuenta, ¿verdad? Ok Ah, no importa Ahí que se va Que se va tantito, ¿verdad? Chicos Vayan por su Sodita Su refresquito Vayan por sus papitas Porque esto Esto va para rato De hecho, espérenme tantito Quiero ver si aumento un poquito la iluminación Listo, pandilla Parece que ya como de un poquito la iluminación Así que vamos a darle Este, ¿en qué me quedé? Ah, en que vayan por una sodita O unas papitas, pandilla Porque esto va para largo En hacer Este Chicos Voy a ¿Cómo se dice? Voy a explicarles Cómo está el evento nuevo ¿Va? Por eso les estaba diciendo Que fuera por algo Va para largo esto Se vienen nuevas cosas Pero bueno Primeramente, pandilla Muchas felicidades a los ganadores Ya se le entregó ahorita a dos Por favor Al ganador del Sobal Y de los ganadores que hubo Del evento del Sobal De los bonus Nomás se le entregó a uno Los otros dos nunca se contactaron Y ya perdieron Su premio Ven lo que estoy viendo yo Aquí en el mapa, pandilla Estos seis mercantes Que están aquí Yo los acabo de poner Me tardé más de seis horas En organizar este evento Y se los voy a presentar Cómo va el asunto Primeramente Para participar en el nuevo evento Para poder ganar Desde trescientos mil camas Un millón de camas Estos son los regalos Que debes de comprar Pandilla Nomás puse quinientos Como nomás se vendieron Trescientos En el evento pasado Pues ¿Para qué hice más? Puse quinientos Con un solo regalo Que compres Participas Pero te recomiendo comprar Dos o tres Porque si te pasa Lo que le pasó Al ganador De los dos millones de camas Que no está ahorita Puesto en mercante Pues Ocuparás dos regalos Estos regalos Que ven aquí De un millón de camas Cada uno No les hagan caso Es una runa Es un pescado Y es un cereal O sea Esos ya no valen Por si ganas un Un ejemplo Ganas en este evento En el nuevo Que va a ser de aquí De el Empezó ayer Diez Todos los videos Que subí desde el 10 de mayo 11, 12, 13, 14 Hasta el 14 Martes Después de mantenimiento Se acaba este nuevo evento Este Pandilla ¿Cómo está? Tienes que poner Un cuero En mercante Me explico Como ahorita Que tenían su regalo ¿Se fijaron? Mira Este tiene un regalo Lazo para regalo Y este un regalo De disculpas Ahorita que me doy cuenta Si están envueltos por mi Un chibirjil pendejo Si Yo si Pues es que como Yo no soy transe No me gusta que la gente Se comporte así Aquí está Si ya estaban por mi Tengo que verificarlo Porque si no Bueno Participas comprando Uno de estos pandilla Y comentando Todos los videos Desde el 10 de mayo Hasta este Y todos los que vengan Comentando algo Sobre el video Que les gustó Que no Así es como participan Y ahora Les tengo Sorpresitas pandillas ¿Se acuerdan? Bueno Vamos por partes Este NPC que está aquí Vende este collar Este granillo Esta espada Y pues vende esto Esto lo puse A este precio Ahorita van a ver Por qué Después está la ENI La ENI nomás vende Esta alianza Estos silbatos Y todo esto Pues está carísimo Yo lo puse Después está el El tiburoncín Vende objetos de cría A su madre Había puesto 20 de cada uno Ya se vendieron muchos Ya se vendieron muchos Estos son los chidos Están nuevecitos Para que compren Por si quieren crear pavos Y puse aquí otra vez Puse más bien caras Después Ahí viene el bueno Bueno Ahí va una parte del bueno Miren lo que vende este Vende Vean 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 300 de vida Cura aquí 400 10 10 40 Les conviene muchísimo Comprar esto Yo los puse a la venta Yo los hice Porque miren Te cura 400 1500 Cada uno Si quiero comprar 100 Me cuesta 150 mil camas Y te cura 400 de vida Chicos ¿Sabes cuánto te cobra el pan? Ahí les va 60 mil camas Me cura 100 120 mil Me cura 200 ¿Ya me entendí? O sea Te conviene un chingo Luego el de acá 61 mil Luego el de acá 40 mil O sea Compren Esto Se los puse yo en oferta Para que lo compren Bueno Esto ahorita Esto se los puse en oferta Pandilla Y miren Estos regalos Envueltos por mi Pandilla Envueltos por mi Blind Stalker Blind Stalker Es este de aquí Este que tiene Lo puse así Con el dragoncito Para que no se perdiera Vende Todos estos pavos Todos estos son regalos Me tardé un chingo Envolviendo Uno por uno Pandilla Todos estos son regalos Pandilla ¿Y qué tienen estos regalos? Dragos Pavos Camaleones Al azar Así es Gracias a lo que pasó La semana pasada Que un hijo de perra Puso un mercante Estafando a la gente Se me ocurrió esta idea Lo que pasa es que Se acuerdan Que cuando subí el video La semana pasada Puse Como unos 60 Dragopavos Camaleones A la venta En 360 mil A 300 mil Camas Cada uno Se vendieron Duraron dos horas Se vendieron todos Fueron las 20 millones De camas más rápidas Que he sacado Entonces Para darle oportunidad A todos Y hacerlo como tipo sorteo Decidí chicos Envolver todos estos regalos Por mi Son 250 regalos Están aquí Y la gata Tiene otros al azar Porque no alcanzaron todos Miren aquí están unos más En la gata Al azar No sé cuál sea cuál Aquí están los de Bloodstalker Todos los Volví yo Todos tienen Dragon Pavos ¿Y qué dragos Pavos tienen? Son 250 Pavos Hay 100 pavos Camaleones Sin castrar Pandillas 100 pavos Camaleones Sin castrar Al azar O sea Al azar Hay Dos pavos Nomás hay dos pavos Que valen 3 millones de camas Y 2 millones de camas Uno es un ciruela Camaleón Nivel 100 Sin castrar Como con 5 reproducciones El otro es un esmeralda Pelirrojo Con cierre de reproducciones Nivel Como 85 Sin castrar Que valen 3 y 2 millones De camas Cada uno Y Los otros 140 ¿Y qué? 48 pavos Son pavos De relleno ¿Por qué se me ve un gallo Claudio por aquí? Soy yo ¿O si se me ve un gallo Claudio por aquí? Ah Son rellenos Relleno significa Que son pavos Al azar Que no son camaleones O que los puedes cambiar Por pegaminos O sea Es que pues no tenía Tantos pavos Entonces Puse 100 camaleones 148 Pavos Se podría decir Que son basura Y 2 pavos Carísimos ¿Ok? No les voy a echar mentiras No les voy a decir Ay puse 200 camaleones Y 2 caros Y 38 rellenos No O sea La verdad Hay 148 pavos Que no valen Ni verga Un ejemplo Voy a comprar uno Para Cali Donde me toco Un camaleón Y ya valió Verga No pues Lo regalo O sea Nomás para que Ven un ejemplo Yo compro este Ya Lo compré Vamos a ver Que me tocó Cha 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 Me tocó Este pavo Es un Camaleón 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 Ay no es camaleón Ay Bueno Vean Con mis árboles Bien extravagantes Bueno Que bueno Que no toco camaleón Ya Una oportunidad Otro 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 Cuando me gasté Los 13 millones De camas 12 millones De camas En las tres cajas Que no me tocó Ni vergas Pero hay gente Bien suertuda A ver uno ya A ver Me tocó Ébano índigo Enamoradiza Pero no No me tocó No me tocó Camaleón Bueno ya 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 No me los voy a Me los voy a gastar Yo todos ¿Por qué se me sigue? Ya me tiene bien castrado El pelillo ese Es que No sé si se ve Ya lo vieron Ya lo vieron Este pinche pelillo Ahí está Bueno Pero hay 100 camaleones 146 pavos basura Y dos pavos caros Un favor Si tú Eres de los Como el güey Que ganó Los dos millones de camas Si eres de las personas Que tienen una Suerte Del Ah Hay un pavo Que no es camaleón Pero es esmeralda Pelirrojo Un nivel 100 Que se me coló No me acordaba Y se colaron Otros dos niveles 100 Creo que era un Siluela Siluela marfil Y un Siluela esmeralda Nivel 100 Sin camaleón Pero son nivel 100 Se me habían olvidado Que bueno Que me acuerdo Ahorita Les decía Si son de los Pinches suertudos Canijos Que Si ahorita Compran uno No sé Compran este Paz Lo compraste Y te sale El Siluela Camaleón El Siluela esmeralda Camaleón Nivel 100 Que vale 3 millones De camas No seas culero No lo comentes Porque si lo comentas La gente va a decir No mames Ya salió el pavo Ya que compro Si eres de los que Les salió camaleón Un favorzote Regresa este video Y coméntamelo Virgil me salió camaleón Va Por favor O sea Ya saben que aquí Los únicos Que cuentan son ustedes Las únicas palabras Que cuentan son las de ustedes Pandilla Y pues ya chicos Creo que ya Ya les conté Lo del evento Bueno Les voy a explicar un poquito Cómo funciona el evento Para que puedas ganar Como es esto Virgil Fácil Todos los videos Ya se los dije Del 10 de mayo Al 14 de mayo Participan Los tienes que comentar Voy a agarrar los ganadores Del video con más likes Más comentarios Y menos comentarios Y menos likes Se pueden repetir Pueden ser dos videos O cuatro videos Como fue en el evento pasado Ahora Ya vieron cómo los estoy sorteando He visto comentarios Que dicen que así No se les hace justo Chicos Cuando tú Eliges El sorteo No crean Que salen acomodados Como los van comentando En el video No O sea Un ejemplo Ahorita dice en comentarios Si tú fuiste el comentario Número 10 En mi video Chico Cuando los sorteos Tú no eres a huevo Del 10 Puede ser cualquiera Del 1 al 100 Y ahora Yo le meto más azar Más random Más dificultad Escogiendo un número Al azar ¿Me explico? O sea De hecho Si quieres Que este Entrega de premios Va a ser el Ah Va a ser cuando haya mantenimiento Se termina Voy a hacer un ¿Qué les parece? Hago un directo En este mantenimiento Va a ser el 14 martes Va a ser en la madrugada Del lunes En martes Como a la 1 de la mañana Pues hago un Un directo De una media hora A una hora Y Sorteo en vivo Los premios ¿No? ¿Por qué no? A lo mejor Y resulta ¿No? Y platicamos un rato Así como yo estoy platicando Ahorita con ustedes De hecho estoy muy a gusto Ay güey Ya llevamos más de 10 minutos Y Hacemos el directo Si este video Llega a los 200 likes Hacemos el directo Y entrego los premios En directo ¿Va? Y va a ser igual Si hay En uno de los videos 300 comentarios Voy a poner los 300 Y si De esos 300 Pues ahí yo les digo En el directo Un ejemplo Ya hay 300 Acá y les pregunto ¿Qué? ¿Cuál número les gustaría? Y ahí al azar Escojo No sé El 7 Ya el ganador Del millón de camas Va a ser el 7 7 y ganó ¿Quién ganó? ¿Va? Muy bien pandilla Los quiero Los amo Los adoro No se los olvide Si quieren comprar objetos De cría Para criar pavos Máximos Y a muy buen precio Aquí Y si de pura casualidad Los hijos de perra Los pusieron más baratos En merca Porque vieron mi video Suele pasar Mándenos a la chingada Tal vez Te salgo un poquito más caro Pero están apoyando Virgil No mames Hijo de la verga Ahora Esta pinche Annie Comprenme este pinche Niño culeros Ahora ¿Qué más? ¿Este güey que vende? Ah Este collar Estaba en precio Esta espada No sé Y vi el precio Medio de la espada Creo que estaba Como en 3 millones Ah 1.800 Ah Pero es que Este es arma de caza Ya Ah Es que No les he dicho Miren Tengo yo Con todas mis cuentas Cazador al 100 Pandilla Les va a subir un video De cómo ganar camas Con cazador Ahorita Cazador Se ha convertido En la mejor Profesión Para ganar camas De todo el puto juego El panadero Y el pescadero Te dicen Quítate a la verga Es que chicos Estamos tan acostumbrados En Dofus O en Dofus Es que siempre comprábamos Panas para curarnos Pero chicos Los alquimistas Sus pócimas de cura Ya están bien perras O sea Vean Un ejemplo de estas Ve cuánto vale el 100 Y ve cuánto te cura ¿Ya me expliqué? Ahora Si te vas a los pescaderos Pescado comestible Veanlos Este te cura 170 128 mil camas O sea Hasta carísimo No se crean Pero si nos vamos a A cazadores Vean Cuánto cuesta Vean Trabo carne De 95 80 mil camas Está caro Pero si se van A un ejemplo Vamos al Como los que yo vendo Cocodrilo Canugro Vean 114 mil camas El 100 150 De hecho son los mismos precios Que yo tengo 150 mil camas El 100 Pero ustedes Como aman a Virgil Hijos de la Verga Me los van a comprar a mi Aquí Vean Están al mismo precio 1 o 2 camas O sea 400 de vida Te sale Mejor que los panes El panes ya vieron Te vale el de 100 vida 60 mil El de 200 pone que 120 mil Por 30 mil camas Más como si te curas 230 de vida Aquí te estás curando 170 vida más No hay que hacer matemático Para hacer Ahorita la carne Está de canugro Y de cocodrilo Y las de tomay Están baratísimas Y te curan muchísimo Pandilla La neta Pero bueno Vamos a terminar Este video chicos Ya A ver Voy a revisar Si de por acaso Leandro Encuentro A otro ganador No hay nadie Ah A ver A lo mejor Se pusieron Allá en mi casa No Igual Es válido Vamos a comer Huevos con chorizo Quincelor Y ayúdame Please No está Pero bueno Pandilla Espero que les haya gustado El video Espero hayan entendido Un poco Como funciona Esta mecánica Y pues Coman huevos con chorizo Familia Ya se la saben Este canal No sería nada Sin ustedes Pandilla Y vamos a comer Huevos con chorizo Ah No les he explicado Por qué puse Las próximas tan caras Las puse tan caras Por si algún hijo de perra Quiere estafarlos otra vez Y no se Quiere comprar todo A ver ¿Cuánto me cuesta Comprar 98? Igual Verifiquen los nombres Este se llama Tico Kaiser Este se llama Eufemia Este se llama Blink Stalker Este se llama Waliner Este se llama Vesperia Y pues Este se llama Puerta Virgil Youtube Va O sea No hay pierde pandilla No hay pierde No hay pretextos De todos modos También tienen el dragoncito Y todo Chequenlos En este mapa Compré en sus regalos Para participar En el nuevo evento Y ya no se me ha olvidado Nada Ya les expliqué Cómo participar Cómo pueden ganar Cómo pueden ganar Cómo se van a entregar los premios Ah pues Técnicamente Eso es una caja misteriosa De Dragopaus Chicos ¿Por qué? Ah Les voy a explicar rápido Por qué No sé si ya se los expliqué Es un putero de calor en México Por un chingo Hacían flaco De hecho Hoy se cumplió un mes Sin fumar Yo lo tengo Entender Hoy me tocó ir con un cliente A trabajar Y el cliente estaba fumando Y se me antojó Pero Ya dejé de fumar Verga Ya para qué Ya para qué vuelvo a fumar Ya lo difícil Ya lo pasé Un mes Treinta días sin fumar Llevo Voy a poner a hacer ejercicio Para verse delgazo Porque este mes No me van a creer Yo pesaba Ciento veintiún kilos Pandilla Es que estoy altomido Como unos setenta y ocho Un ochenta Entonces Yo pesaba ciento veintiún kilos Estos quince días Que dejé de fumar No digo que el pretexto sea fumar Más bien De que me sacaron la muela Y pues Cambié mucho mi dieta Pesó ciento tres kilos Bajé casi veinte kilos Y pues Ya que adelgacé Ya un poco Pues ya Dejé de fumar Pues Yo creo que voy a ponerse ejercicio Por ese ejercicio Y tengo mis mancuernotas Y una caminadora Y a lo mejor Al delgazo Porque no Hace mucho tiempo Que no peso setenta kilos Como cuando era joven Chicos Los quiero Los amo Los adoro Espero hayan entendido bien La mecánica del video Espero hayan entendido bien el evento Les deseo mucha mucha suerte En los regalos Mucha mucha suerte Y repito de nuevo Por favor Si eres el que gana el pavo De tres millones de camas Si eres el que gana el pavo De los dos millones de camas Estas culero Hasta el lunes Di que te lo ganaste Porque no van a comprar los pavos Y ya sea Los pavos Es que Ustedes pueden decir No manches Imagínense Si lleva alguien Los cien mil camas Tres millones Y yo Va a ser pérdida De hecho hice ahí Más o menos un ajuste Yo voy a salir tablas Con esos pavos Con esos pavos A la venta Yo salgo tablas Tablas es de que No le gano ni le pierdo Si se venden todos Pero como La otra vez en dos horas Se vendieron todos Fue así como de No mames Mucha gente no alcanzó Entonces Yo siento que es más emocionante Que abran el regalito Y digan No mames Me tocó un camaleón De cuatrocientos Quinientas mil camas Un millón Dos tres millones Por cien mil camas El sentimiento es bien bonito Chaito chaito Bye bye Coman huevos con chivizo Les ha hablado Virgil Los ama Virgil Ah chicos Si que creen Que creen Voy a hacer más videos de reacciones Quieren que hagan más videos de reacciones De videos de Dofus De cualquier pendejada Los voy a hacer El Tutuber O intento de tutuber Como yo De este Glitche El francés Comentó el video Comentó en español Y no le molestó De hecho le gustó mucho Que video reaccionara A su video Que bueno Que entre nosotros Que son más amigables Los youtubers franceses De Dofus Que los Latinos Bueno Latinos ya no hay ninguno Nomás yo O por ahí hay uno que otro perdido Chaito chaito Bye bye Coman huevos con churizo Los amados Virgil Y es que no me quiero ir Estoy tan a gusto Platicando con ustedes Pero Bueno Nomás para los que se quedaron Para el final del video Les voy a decir Como ganar Millones Millones De camas A lo pendejo Con casal Esto es nomás Para ustedes Este código Lógicamente Lo voy a borrar Cuando Antes de subir el video Así que ya no lo pongan A mí Ya me cansó Pero vean Yo me gané Como 20 millones De camas Esta semana Así Pero Es que a mí Me aburra mucho Hacer lo mismo Pero yo creo que Ya les voy a compartir El secreto Miren Ya vieron Cuanto vale el 100 A ver si no me los bajan Hijos de su puta cola Se necesita Pimienta Miren cuanto vale el 100 De pimienta Y se necesita Esto Miren cuanto vale el 100 De esto Pero espérense Eso no es lo más interesante Lo más interesante es esto Todos estos tofus Te dan Esa carne El tofu normal 54 A 100% De posibilidades De que la consigas Desde nivel 1 De cazador La puedes drupear Una pelea de 8 tofus Con 8 personajes Son 64 carnes Por pelea de 30 segundos Claro No todos los mobs Son de 8 Igual puedes subir Cazador a nivel 40 Y irte a la mazmorra De tofus con 8 Y granqueas Yo así saqué Un chingo de camas Tenía como 50 mil De esas madres Y ya Yo así soy Comparto secretos Con ustedes De hecho el título Así se va a llamar Nomás para tocarle Las pelotas A toda la gente Que esté con cara de ¿A qué horas hablas Del secreto de camas Virgil? No mames Virgil Yo nomás entré al video Para ver el secreto De camas Virgil Hablas puras pendejadas Virgil ¿A poco no les da risa Esa gente De los comentarios? No mames Yo si me cago de risa Cuando les digo Virgil No mames Hasta el minuto 18 Hablas de eso Y los otros Pinches minutos Puras tonterías Esa gente Miren Chicos Me despido Cállense 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 Lógico Cállense Lógico Los que llegaron Hasta el final Del video Con ese secreto ¿Por qué les digo Cállense Lógico Del 100% De las personas Que me ven Un 5% Termino el video Hasta el final Un 15% Ve el video Como el 80% Del video Un ejemplo De que llevamos Como 20 minutos El 15% De las personas Que vieron mi video Va a ver todo esto Entonces Mientras no lo sepan Todo esto Que les acabo de decir Al final del video Explotenlo ¿Va? Chaito chaito Bye bye Coman goles con chorizo Hasta la próxima Vamos a comer Leslie Que vergas Hacer Leslie Debe tener cerrada En el ropero Chiquita Hijo de su puta madre Pinche gallo Claudio Culero Ya me va a cortar Pelo a rapo No sé Chao Chao